Hoy conectamos con Loles León y Vanessa Romero, que estrenan La que se avecina en Amazon, directamente. ¿Cómo estáis, chicas? Muy bien, aquí, en un rinconcito de casa. Bueno, no es vuestra primera mudanza, ya habéis hecho una mudanza de desengaño a Montepinar. Loles, ¿cómo vives este cambio ahora a estrenarse directamente en Amazon? Muy bien, porque yo creo que mientras en donde en más sitios estemos, mucho mejor, más público, muchas más oportunidades para todos, porque así abarcas pues todo, porque las plataformas ya sabes tú que llegan a todos los lados y entonces no importa el público que tengas de aquí, de allá, de más allá, de no sé qué, si ya sabes que con la que se avecina de por sí en abierto tenemos todo tipo de público, imagínate con Amazon, ya es que nos vamos a salir del planeta. Vanessa, ¿cómo crees que puede afectar luego a la emisión en Telecinco? ¿Cómo crees que puede funcionar esa segunda emisión? Pues yo creo que no tiene, no tiene por qué afectarme en nada, o sea, realmente la serie, ya hemos visto que la gente es que, la serie tiene un fenómeno fan que es increíble, es brutal y yo creo primero positivo para ellos el hecho de poder ver ocho capítulos del tirón cuando ellos quieran, como ellos quieran, creo que eso es muy positivo para ellos, pero creo también y como dice Lole, abarcamos o llegamos a otro tipo de público y al final pues eso es muy bonito, que hagas tu trabajo, que se haga una serie, se emite, que la vea la gente y en este caso, siendo comedia, pues que la gente disfrute, desconecte y se lo pase bien. Y en el caso de cuando emitamos en Telecinco, creo que bueno, están esos seguidores que ahí estarán con nosotros, que nos apoyarán porque ya hemos visto que tiene primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos pases y ahí está la gente, lo sigue viendo. De hecho, en la serie El Pueblo es un poco eso, lo que ha pasado, se emitió primero en Amazon Prime y luego pues en Abierto tuvo muchísimo éxito. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de se está adaptando, nos estamos adaptando a esta nueva vida, igual que nos estamos adaptando todos a esta nueva circunstancia, a esta situación. Centrándonos en estos ocho capítulos de la temporada 12, Loles, por ejemplo, ¿qué le espera a Menchu? Menchu, no lo podéis perder, porque Menchu ya sabes que la última vez que la visteis la metían en la cárcel. ¿Te acuerdas, no? Sí, que estaba en un interrogatorio allí, me acuerdo, me acuerdo. Un interrogatorio y, bueno, pues nada, Menchu la enchironan. Y ya Menchu en la cárcel, tú no te puedes hacer una idea de cómo ella puede montar ese mundo. ¿Vamos a tener una especie de vis-a-vis dentro de la casa vecina? No, 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 no. Vis-a-vis no, ella sola, ella sola, ella no necesita. Menchu no necesita. No, me refería a ti por la serie Vis-a-vis, que si va a ser, vamos a tener una trama cárcel a vis. Sea a lo que te refieres, sea a la cárcel Vis-a-vis, no, ella pasa por encima de Vis-a-vis y de vos a vos. Entonces, ella sola ya se organiza en la cárcel de tal manera que cuando sale, lo que tiene que hacer el espectador es agarrarse a los machos. Porque viene una Menchu que arrasa con todo, con todo, solo con decirte eso. A ella ahora le gusta la aventura y no veas qué aventura se ha montado. Vanessa, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo, no te puedo decir más. Hombre, me has dejado ahí deseando ver los nuevos capítulos. Vanessa, ¿qué le espera Raquel resumidamente? Bueno, realmente Raquel en estos primeros ocho capítulos está apoyando psicológicamente a Maite, a Lola, a la prima, porque bueno, cada una tiene sus circunstancias y está intentando un poco apaciguar. Es verdad que luego, en mitad de la temporada, le hacen una proposición donde ella va a tener que decidir si sí, si no. Entonces vamos a, yo creo que la gente pueda empatizar en esa parte de sus dudas, de sus miedos. Y bueno, y luego todo un proceso donde se está todo ya encargando para el final de La que se avecina, que bueno, que es lo que estamos grabando ahora, que son estos capítulos, estos ocho capítulos restantes. Alberto ya ha dicho que en la recta final de La que se avecina vamos a recuperar la trama del moroso, que estuvo en las primeras temporadas. ¿Vosotras sabéis alguna ya quién es el moroso? ¿Os lo imagináis? Lo sabemos, pero no te lo vamos a decir. Moroso, moroso, moroso. ¿Va a tener alguna vinculación? ¿Tendrá alguna vinculación con vuestros personajes? Ah, ahí lo dejamos. Chicas. Tin, 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 dime que sí, dime que no. Hay mucha trama. Hay mucha trama. Mucha. Tenéis pendiente de grabar algunos capítulos de La recta final de la temporada 12 porque se paró por el tema del coronavirus. ¿Cómo creéis que va a afectar todo esto a las tramas? Porque en algunas series ya se están planteando como medida que no tengan besos, ni secuencias de sexo, el mínimo número de personajes y vosotros que sois tantos en las juntas. No, nosotros ya eso, como habíamos hecho ya unas cuantas antes de la pandemia, ya teníamos hecho los besos y los arrumacos y los folleteríos y todo eso ya lo tenemos hecho. Entonces, creo que ahora nos quedábamos, nos quedaba los conflictos, que los conflictos son un poquito más alejados. Hombre, nosotros también en los conflictos nos hemos enganchado. Hablo por Menchu. También hay que pegar con el codo. Engancha y engancha todo lo que puede, pero ahora mismo ya lo haremos un poquito más. Los productores ya lo tienen todo bien organizado, cumplen todos los requisitos que han marcado los estamentos y nos lo han montado todo, de manera que no haya ningún tipo, que no nos saltemos ninguna regla y que todos estemos bien. Pero Meneo habrá. Sí. Claro, estamos tranquilos. Al final es eso. Meneo habrá. Y bueno, está claro que se van a tomar todas las medidas posibles para que todos estemos sobre todo tranquilos y respetando las distancias como podamos. Y yo creo que todos iremos también descubriendo en este lunes, si todo va bien que arrancamos, toda esta nueva normalidad que estos, supongo que los primeros días será raro, pero luego acabará siendo algo normal y algo habitual. Sí. Pues muchísimas gracias, chicas. Todo el mundo a ver la que se avecina ahora en Amazon a partir del 29 de mayo. 29 de mayo se estrena. Y ahí a to meter. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Nada. Besitos, guapo. Salud. Chao. 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 Chao.